Efectivamente, a partir del 13 de diciembre está ya en vigencia la ordenanza que regula y controla la fauna urbana en el cantón. En primer debate se había aprobado el 5 de julio y siendo la ordenanza 38 de la presente administración, el 13 de diciembre se aprobó esta ordenanza, es decir, estamos ya cerca de los dos meses que está aprobada la ordenanza del control de la fauna urbana en nuestro cantón. Y de forma lamentable podemos decirlo, que ya casi transcurridos 60 días, lamentablemente en consejo no hemos conocido ninguna de las disposiciones que ya se esté poniendo en función o en práctica, ninguna de las, de lo estipulado, de las normas, de lo que está establecido en la ordenanza de control de la fauna urbana de nuestro cantón, caso de contratación de algún personal para que cuide el centro de acogida. El espacio, no se ha dado a conocer en consejo sobre todo, que eso es lo principal, el espacio en donde va a funcionar el centro de acogida, ni qué decir del personal y también del técnico que estarán al frente de este departamento o del centro de acogida, para poder solventar esta necesidad tan grande de erradicar o de levantar los perritos callejeros de nuestras calles. A partir de julio del año 2017, el señor alcalde, a través de su procurador síndico del momento, presentó un borrador de ordenanza. Aproximadamente hace un año, en una reunión de la Comisión de Medio Ambiente, estuvieron algunos delegados del Ministerio de Medio Ambiente, y ellos nos sugirieron de que tomemos el borrador de ordenanza, o ya no sería borrador, sino más bien el ejemplo de ordenanza del cantón Mejía, porque el borrador que nos presentó el jurídico de aquel entonces, era realmente un resumen muy cortado de la ordenanza de Cuenca, que son de ciudades grandes. El Ministerio de Medio Ambiente nos dijo, ciudades grandes tienen otras realidades, más bien acójanse a la de Mejía, que son de cantones pequeños, y efectivamente tomamos la del cantón Mejía. ¿Cuáles son los ítems más representativos que se podría mencionar y que constan allí? El tema del registro de los animalitos, que es uno de los principales, el tema de las esterilizaciones, el tema también de las muestres asistidas, en caso de los perritos que deben acogerse a esto, ya bajo un examen, un informe técnico, es decir, del médico veterinario, que estará trabajando en el centro de acogida. Luego también los deberes y obligaciones de cada uno de los ciudadanos, las sanciones por cada una de las faltas o de los agravantes que cometan las mascotas, y las multas económicas, dependiendo si son multas leves o son multas graves o muy graves, que son en tres parámetros en los que se ha dividido. Y lógicamente ya el aporte del GAT municipal a través de personal, a través del espacio, y un vehículo acorde para el transporte de los animalitos que serían llevados desde la calle hacia el centro de acogida. En consejo no hemos conocido todavía ni del espacio, ni de cualquier otro trabajo que se esté poniendo ya en ejecución, como práctica de esta ordenanza, por lo menos desde el aspecto personal, estamos en espera de que el señor alcalde nos dé algún informe respectivo. Gracias. 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 Gracias.